Entonces seguimos bailando, gozando en este grandioso aniversario, chicos. Ahí está para toda esa gente paridiosa. La familia Flores, esa paridín, no se dice nada, por Dios. ¡Familia Morales! La familia Zulca, don Cariño. ¡Venga David Zulca, don Cariño! La gente hermosa a Cochacán. ¡Somos los juniosos del amor! ¡Y la voz del amor! ¡Mili Martínez! ¿Dónde están los chinos sondorinos? ¡A ver, te levanto la mano! ¿Dónde están los chinos solteros? ¡Ahora! ¡La cama, hombres y mujeres! ¡Como lindos! Más allá de mi cariño, puedes hacer lo que quieras. No puedes tener mil amores, eso a mí no me interesa. Me dices que nada mal, como tan lindos si fueras. Anda, mirá, te ales beso y verás que nada va. ¡Y dónde están los familiares? ¡Sí! Más allá de mi cariño, puedes hacer lo que quieras. No puedes tener mil amores, eso a mí no me interesa. Me dices que nada mal, como tan lindos si fueras. ¡Anda, mirá, te ales beso y verás que nada va. ¡Para la familia Soto! ¡Ay, ay, ay! ¡Mila, de mi amor! Más allá de mi cariño, puedes hacer lo que quieras, gracito. ¿Por qué? ¡Porque eres un tóxico! ¡Oye! ¿Dónde están los chinos? ¡Que levanten la mano los chinos! ¡Que las chinos, a ver! ¡Te quise ganar, te quise ganar, te quise ganar! ¡Me haré, se la maré, me imaginas! Contecerme no me quieres, pensaría en darme pena. Esa pena me daría, como tan lindos si fueras. Lloraré porque te quise, no será porque me faltas. Amores, tengo de sobra, como las flores de caja. ¡Y dónde están las chinas solteras! Con decirme no me quieres, pensaría en darme pena. Esa pena me daría, como tan lindos si fueras. Lloraré porque te quise, no será porque me faltas. Amores, tengo de sobra, como las flores de caja. ¡Y dónde están las familias, fieles! No te hagas al sonso, un cholo sin vergüenza. No te hagas al sonso, un cholo sin vergüenza. Mírate al espejo, estás acabado, mirate al espejo y no vales nada. Con cariño, con cariño, con cariño, con cariño para mis paisanos sin llorar no más. Salud, 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 salud. ¡Y dónde están las familias, sí, dónde están las familias, fieles! ¡Y dónde están las familias, fieles! Una voltina, esa va el vecino Una voltina, esa va el vecino Una voltina Somos los jugosos del amor Mi señor A ver dónde está Pachón Salud, salud La tía Bani Tu esposo amado Para mi amigo Alicina es más tu mano con cariño Simple, simple Estudio samba Jodido musa Tanto como un poco Para la vida Salud, salud Sírvete lleno Salud, salud Sírvete lleno Salud, salud Sírvete lleno Salud, salud Sírvete lleno Gracias por el cariño amigo Alcides ¿Dónde está la tía Bani? Familia Montalvo Para la familia Soto Arriba, arriba La bandita Que bandita Feliz aniversario Por este ano Centro bandito La tía Bani Agradecer a la familia Castillo Con miño guerrillo ¿Dónde está la familia Castillo? Una bandita Esa bandecina Una bandita Esa bandecina Una bandita Esa bandecina Una bandita Bama la cintura Bama la cadera Bama la cintura Cintura, cintura Bama la cadera Cadera, cadera, cadera Cadera, cadera La voz del amor Eli Martínez Los promotores Internacionales Cintura Bama Cintura Por Juan Bufo Para toda la gente linda Ando Chacán Feliz aniversario Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Sigue bailando Sigue gozando Con Eli Martínez Mi señor La voz del amor